de la situación del COVID-19 en Guatemala con base a los datos actualizados que ya han compartido las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Desde el 13 de marzo a la fecha se han registrado 130,828 personas contagiadas de COVID-19 y aproximadamente de esta cantidad, 119,288 personas se han logrado recuperar del COVID-19. Lamentablemente tenemos que hablar de esta cifra, 4,510 personas. Escuche bien, 4,510 personas han perdido la vida a causa de infectarse del COVID-19 y aproximadamente hasta la fecha se estima que son 7,030 personas que aún tienen activo el virus del COVID-19, pero recuerde que al momento de ingresar a la página www.tablerocovid.mspas.gov.gt Usted no solo puede tener los datos consolidados, sino también puede consultar cómo están los casos en cada departamento. Por ejemplo, en el departamento de Petén hay 613,475 personas y de esas 3,229 han resultado infectadas de COVID-19. Pero si cambiamos de departamento, por ejemplo, en Xuchitepeque, hablamos que es una población de 605,299 personas y han habido 3,238 que han resultado con COVID-19. Al momento de dar detalles sobre las personas que están contagiadas por género, vemos que el 56% son hombres, el 43% mujeres y el 2% no se tienen los datos. Pero también un dato preocupante que han indicado las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Resistencia Social es el grupo etario en donde más casos se registran de COVID-19. Hablamos que las personas entre 20 y 29 años, 30 y 39 y 40 y 49, es el grupo etario en donde se registra la mayor parte de contagios de COVID-19. Y también mencionamos que las personas entre 50 y 59 y 60 y 69 continúan con esa curva de contagios. Usted puede observar también a la fecha cómo se ha ido aplanando la curva. En junio, julio hubo un repunte de casos del COVID-19, sin embargo, esta poco a poco fue disminuyendo y ahora con los isocuados que están realizando las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hemos podido observar que los casos están incrementando. Hablamos de la tasa de mortalidad, son 26.8 fallecidos por cada 100.000 habitantes, 3.4% de letalidad, pero si usted desea saber cuáles son los datos de las últimas 24 horas, hablamos del 15 de diciembre, en donde ya se tamizó los datos justo en la página del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, usted tiene en la parte superior izquierda de la pantalla estos datos de las últimas 24 horas. Se realizaron 4.777 isopados, de los cuales 749 personas dieron positivo a COVID-19 y actualizamos la cifra de personas fallecidas a 34, pero recuerde que nosotros en TN23 estamos actualizando estos datos para que usted conozca cuál es la situación del COVID-19 en Guatemala con base a los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y estos son cifras que usted puede buscar en la página tablerocovid.mspas.gov.gt, pero hasta ayer se registraron nuevos 749 contagios de 4.777 pruebas que se realizaron, lamentablemente hablamos de 34 personas más fallecidas y esto ha elevado el número de casos acumulados en el país.